¿Qué es el congelamiento salarial? Brutal, en el caso de los docentes hemos perdido 30% del poder de compra entre diciembre y febrero, sumado a la inflación ahora en curso, digamos, de marzo. Así que realmente es una situación muy crítica, muy dolorosa y en el caso de los estudiantes, bueno, es, como decía, cruel la política, ¿no? El corte de becas, corte de programas, corte de conectar igualdad, corte de comedores. Esto es lo que estamos viendo en todo el país, el ascenso vertiginoso del transporte, que es un insumo básico para las y los estudiantes para poder llegar a la facultad. Así que la verdad que es un momento en el cual tenemos que tomar conciencia de que más allá del voto legítimo, válido, a este gobierno, es un gobierno profundamente antipopular, antisindical, que va por todas las conquistas históricas de nuestro pueblo y es un momento en el que tenemos que estar juntos y juntas para salir a defender. Por eso el abrazo simbólico como gesto de lo que significa para todos nosotros y todas nosotras como ciudadanía, no como universitarios, la universidad pública abierta a todos y a todas. Anteriormente habíamos dialogado con Ricardo Coca y nos comentó justamente esto de que llegaban a pagar casi con la mitad del presupuesto que les llega por mes solamente servicios. Claro, bueno, el SAF, el Secretario de Administrativo Financiero, va haciendo los números todos los días, ¿no? Ahí me comentaba que, bueno, hoy ha habido una baja también en los plazos fijos, en las tasas de interés, que también es parte de la licuación de las posibilidades económicas de las instituciones y eso va a afectar también, es decir, hay toda una batería de medidas que toma el gobierno que van directamente en contra de las instituciones públicas, privadas también, las pymes están muy afectadas por esto. Así que, bueno, es un combo muy explosivo, ¿no? Lo vamos a tener que resistir popularmente con mucha organización, con mucha integridad, con mucha fortaleza y con mucha articulación. Eso es lo que hoy ponemos en juego también, una articulación histórica de los actores de la universidad que salimos, insisto, juntos y juntas a defender la universidad de todos. En cuanto a lo que son los sueldos, me comentabas que hay una meseta en lo que es sueldo. ¿Ya se ha llamado paritarios o todavía no? Más que una meseta, lo que es un precipicio, ¿no? Un tobogán de descenso vertiginoso. El Gobierno Nacional está llamando a reuniones, pero no les quiere dar el carácter de paritarias. Además, se ha corrido de la discusión salarial, pretende reenviar la discusión de salarios docentes y no docentes a los ámbitos de las universidades y del Consejo Interuniversitario Nacional. Esto significa que el Ministerio de Educación se corre de la negociación salarial. Algo similar está tratando de hacer en la paritaria de la CETERA y de los otros gremios docentes de los otros niveles. Además del recorte del FONID, que también nos afecta a los docentes y las docentes de las escuelas preuniversitarias. El corte del fondo compensador. Bueno, es una situación la que ha abierto la devaluación. Primera medida del Gobierno de mi ley, brutal. Que generó un 50% de pérdida de poder de compra y adquisitivo de todos. Familias, trabajadores, instituciones, empresas. Y además de eso, la todavía vigencia del DNU, que es la que permite que el Gobierno avance con estas políticas. Por eso es necesario que así como fracasó en el Congreso la ley Omnibus, que se dé baja el DNU. Esteban, el tema es el presupuesto del año 2022, es el que están manejando ustedes. 2023. Que fue aprobado en fines del 2022. Exacto, complicado para lo que es este 2023. ¡Gracias!